Las melodías de la salsa se encuentran bajas de nota. El grupo Nietzsche, por medio de un comunicado, denunció el hurto de una trompeta que hacía parte del Museo Jairo Varela. Este hecho sucedió durante la celebración de los 488 años de Cali, donde el instrumento estaba expuesto en un evento realizado por la alcaldía. Esta trompeta hacía parte de la exposición Que Todo el Mundo Te Cante, donde se presentaron objetos significativos de la historia musical caleña en honor al maestro y gestor de este icónico grupo. Suceso que atenta contra el patrimonio cultural de Cali. La orquesta está haciendo un llamado a la comunidad para que brinde información y se pueda recuperar este símbolo de la ciudad.